Venimos realizando un trabajo que en realidad fue parte de las propuestas que se hicieron en la primera etapa de este Ejecutivo y se dio continuidad a través de todos estos años. La cantidad de chatarra que se sigue descartando y sacando de la ciudad es importante. En esta última etapa logramos sacar casi 100 toneladas de chatarra y es un trabajo que se realiza inicialmente con los inspectores de tránsito y transporte a través de una denuncia de algún vecino o vecina, sino por la actividad propia que ellos tienen de rutina, recorrer la ciudad e ir cumpliendo obviamente con todo el protocolo, no esto de pegar las obleas en los vehículos, de notificar a los dueños si es que se los detecta rápidamente, cumplir con las actas. Todo el procedimiento administrativo legal se cumple, es un proceso que es bastante largo, pero que finalmente terminamos con esa imagen que es la chatarra finalmente que se va a sacar y a retirar de la ciudad, lo cual es muy importante. Decíamos ayer que hicimos la última recorrida de todo este proceso con el secretario de Medio Ambiente, César Molina, que no solamente es una política que tiene que ver con el medio ambiente, sino es una política de seguridad y ordenamiento urbano. Entonces la verdad que interactúan las dos secretarías articuladamente y cumpliendo el proceso que es iniciado por nosotros y finalizado por ellos. Me parece que ha sido una gran política que ha llevado adelante el intendente Walter Wotos desde el primer momento de la gestión, cuando se tomó la definición de empezar a limpiar la ciudad, empezar a ordenarla, tiene que ver con cuestiones de higiene, de medio ambiente y seguridad también. Obviamente después de este envío nuevamente inicia el proceso de seguir con la recolección y en un interín de tiempo hacer un nuevo envío, ¿no? Sí, así es. Obviamente como decía recién, tenemos tiempos y esos tiempos y ese proceso administrativo que hay que cumplir nos permite ir haciendo de atandas el descarte o el retiro de la ciudad de esta chatarra. Obviamente son, como decía recién, procesos de rutina. Si cualquier vecino o vecina de la ciudad llama a la dirección de tránsito o atención al vecino o a través de las redes sociales y quiere denunciar en algún lugar de la ciudad el retiro de chatarra, nosotros iniciamos el proceso pero lo hacemos de rutina. Así que lo pueden hacer de lunes a viernes en el momento que quieran. Gracias.